Mire que malamente en este país se han hecho divisiones injustas. Se habla de la clase política y de esos que están en el poder, que están en turno. Esos que utilizan el poder y sus cargos públicos para enriquecerse, para utilizar el dinero de usted y mío, porque no tienen quien ni los regule ni quien los detenga, porque tienen en esa mafia del poder los sistemas de administración y procuración de justicia que están encabezados por sus cómplices, porque tienen en el poder legislativo a todos sus compinches amigos. Sí, hablo de esos huevones y rehuevones senadores y diputados. Y mire que han trastocado de lo poco decente que había en este país, que es el poder judicial a través de lo que se llamaba mexicanos honorables, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y lo más grave, en las dos instituciones donde los mexicanos siempre hemos visto la mano amiga, el apoyo y la honestidad de México, que es el Ejército mexicano, las Fuerzas Armadas y la Fuerza Aérea Mexicana. Este virus y esta enfermedad, esta pléyade de ratas, de defraudadores, de bandidos, de malos mexicanos y apátridas, han contaminado todos los espacios de este país. Sin embargo, por lejano que parezca, existimos todavía en México, mexicanos que queremos al país, mexicanos que defendemos a todos esos grupos de mexicanos que han sido robados, defraudados y que los tienen en el olvido, que los tienen más allá de un rubro que ni siquiera para ellos ni existe ni les interesa. Todavía en este país contamos con la esperanza de hombres y mujeres honestos, esos que tendremos la oportunidad de llegar al triunfo a través del único líder que hay en este país, por sobre todo lo que se diga, por sobre todo los detractores, porque créanme usted que el tiempo y la historia le van a dar a razón a la mayor parte de los mexicanos, que vaya que somos más de 100 millones quienes estamos a favor de un cambio y de que estos que están en turno, estos delincuentes con nombre y apellido, regresen lo que se han llevado, pero sobre todo que los saquemos a la calle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!